Baila en este gatito, los humameños Baila en este gatito, los humameños Desde Atamishki vengo, soy Vidalero Hay un macho, santa puris, loreto, picha y arani Upias, pupus, cantapucus, nacha y yapicuterani Canto, lloro y me quejo, porque estoy lejos Todo el mundo y recorrido, buscando lo que quería Y en ahí a mi mala suerte, para que me casaría Canto, lloro y me quejo, porque estoy lejos La otra noche en un baile, llegué cantando La otra noche en un baile, llegué cantando Y una vieja decía, jaja, viene llorando Gaina tarde y oserani, cate en mi pango primero Atención tamani kichis, no caica ni Vidalero Anchan suma taroanquis, cuti ruachis Nunca te cases con viuda, porque serás mal mirao Ella te tendrá cariño, recordándolo al final Canto porque te quiero, soy Vidalero Canto porque te quiero, soy Vidalero Canto porque te quiero, soy Vidalero